Durante el muestreo, Hillary y Michael encontraron desechos naturales y desechos manufacturados por los humanos. Para este segundo grupo es que están aquí, contar y registrar las cosas que no pertenecen a este lugar. ¿Por qué registrar los desechos? Es importante contar con información sobre el tipo y la cantidad de desechos en las playas para su futura prevención y mitigación. A medida que caminan sobre el transecto, Hillary ve algunos elementos que tienen menos de 2.5 centímetros de largo. Eso es todo lo que sea más pequeño que una tapa de botella. Ella no registrará estos elementos en el conteo de los desechos. Hillary encuentra una lata de aluminio. La coloca en su balde de 5 galones para poder clasificar los desechos y eventualmente descartarlos. Luego encuentra un fragmento de goma. Lo coloca en el balde junto con algunos pedazos de soga. Unos minutos después, Hillary y Michael encuentran un artículo que no pueden identificar. Es muy grande para su balde, así que Hillary le toma una foto y lo clasifica en el formulario de transectos de muestreo. Ya que está hecho de plástico y no encaja en ninguna de las categorías provistas para clasificar el plástico, Hillary y Michael lo clasifican como plástico otros. Puedes clasificar y registrar los desechos en la playa después de cada transecto o puedes llevarte los desechos a tu casa. De todas formas, cada transecto se registra de forma individual. Hillary y Michael deciden clasificar ahí después de terminar de tomar muestras en cada uno de los transectos. Colocan la basura recolectada en el suelo para poder registrarla y fotografiarla. Hillary ordena todo lo que mide más de 2.5 centímetros por categoría. No registra nada que sea más pequeño. Clasifica la lata de aluminio en la categoría metal latas de aluminio. La goma está incluida en goma fragmentos. La soga va en plástico, soga y redes y así sucesivamente hasta que todo esté registrado. Es importante tomar fotos de los desechos para poder validar tus datos del muestreo. Ahora que se tomaron muestras de los cuatro transectos y se registraron los datos, Hillary y Michael deciden limpiar el resto del lugar. Esto es opcional, pero a Hillary le gusta dejar la costa mejor que cuando llegó. Una vez que está en su casa, Hillary carga los datos del muestreo. Inicia sesión en el sitio web del MDMAP. La primera vez deberás crear una cuenta. Los datos se añaden a la base de datos donde cualquier persona del mundo puede accederla. Incluso hay cuadros y gráficos para monitorear lo que se ha encontrado a través del tiempo. Ahora tú estás listo para empezar. Contribuirás a un proyecto esencial que hace una gran diferencia en la documentación y la comprensión de los desechos marinos costeros, lo que puede ayudar a guiar la prevención. Gracias por ser parte del MDMAP. ¡Nos vemos en la costa!